¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal ZeusJR. Bueno mi gente, de último momento anda circulando una nueva lista de eliminados y quien se perfila para llegar a ser el campeón de esta casa de famosos México. Porque como saben bien amigos y amigas, ahorita ya tenemos a 5 participantes fuera de esta casa. Así que por lo tanto ya se mencionó otra nueva lista de estos integrantes que van a ir saliendo muy pronto de la casa para llegar así a conocer a los que estarán presentes en la gran final y obviamente al gran campeón. Y por lo tanto es un muy buen dato que vamos a analizar en este momento. Porque como te mencioné ya tenemos ahorita en esta casa de famosos a 5 eliminados. Que han sido Marie Claire, Sofía, Ferca, Raquel y este último que fue Paul. Así que por lo tanto aquí tenemos a los 5 eliminados. Y el día domingo de esta semana que estamos iniciando se va a ir el sexto participante. Pero como notaron bien amigos y amigas, el día de ayer la Barbie ganó el gran poder de liderazgo. Y por lo tanto ella va a salvar a un integrante el día jueves. Pero a pesar de esto no nos interesa nada ver de esto amigos y amigas de lo que va a pasar el día jueves. Si no lo que te mencioné, lo que nos interesa ver más es esta nueva lista de filtración de eliminación. Y aquí te voy a dejar para que estés viendo cómo te voy a comunicar. Bueno amigos, como están observando bien, ahí en la primera posición vemos a Marie Claire como la primera eliminada. Que se cumplió sí o sí. Después fue Sofía Rivera que fue la segunda eliminada que también se cumplió. Después fue Ferca la tercera eliminada, Raquel la cuarta eliminada y este último que fue Paul. Y hasta ahí vamos bien amigos y amigas porque esta nueva lista salió después de la que se mencionó anteriormente. Y ahora que la anterior lista falló, sale a la luz esta nueva lista de eliminados. Y como están notando bien, aquí la siguiente eliminada es nada menos que Bárbara Torres. Sí, como vieron bien, este domingo que se va a dar nuevamente la eliminación. Se dice que Bárbara Torres es la siguiente eliminada. Siendo así la sexta participante en dejar el reality. Y este motivo puede ser que se cumpla sí o sí. Porque como conocen, la Barbie ganó el liderazgo. Y ya le dijo a Jorge que lo iba a salvar sí o sí porque le debe dos ocasiones de salvación. Así que por lo tanto aquí la que queda bien vulnerable en esta salida es nada menos que Bárbara. Pero después de Bárbara, si esto se concreta amigos y amigas, la que se va a ir es nada menos que la Barbie. Siendo así la séptima eliminada de la casa. Y después de la Barbie, vemos que está Nicola como el octavo eliminado. Siendo el primer integrante del Team Infierno en abandonar la casa. Y también siendo el segundo hombre en dejar este reality. Y después de Nicola, vemos que Wendy sigue como la participante que abandonará el reality voluntariamente. Tal y como la anterior lista que también mencionaba este suceso. Y esto sería muy lamentable si pasara que Wendy se fuera de la casa dejando así el reality. Pero bueno, a pesar de esto, pues como estamos notando, el Team Infierno otra vez perderá a otro integrante más. Sorprendiendo así en esta nueva lista porque ahora el noveno participante que se menciona en esta tabla es Apio Quijano. Que va a abandonar, como te mencioné, en la novena posición. Y después de Apio, pues aquí se forman a los cuatro finalistas que se menciona que va a ser un integrante del Team Cielo y tres integrantes del Team Infierno. Y estos integrantes, como están notando bien en esta lista, son nada menos que Jorge Lozada como finalista del Cuarto Cielo. Siendo él el cuarto lugar ganado en este reality. Sorprendiendo también aquí Jorge por haber colocado como uno de los finalistas y ganando así este puesto que se menciona en esta nueva filtración. Y después los tres integrantes que van a ganar el tercero, el segundo y el primer lugar, pues son del Team Infierno. Y estos integrantes que ganan esta casa con el tercer lugar va a ser nada menos que Emilio Osorio. El segundo lugar va a ser Poncho de Nigris y el primer lugar definitivo y campeón de la casa, según esta lista, va a ser Sergio Mayer. Sí, como vieron bien, Sergio Mayer, según la lista que se está filtrando nuevamente de estas eliminaciones, él se va a convertir en el ganador. Porque si se acuerdan, anteriormente la otra lista mencionaba que Poncho de Nigris iba a ser el campeón de la casa. Pero con esta nueva lista se dice que va a ser ahora Sergio Mayer. Pero con esto, amigos y amigas, esta es la nueva lista que circula en las redes sociales. Y vamos a ver si se cumple al pie de la letra. Porque recuerden bien que anteriormente el quinto participante en la primera lista que se filtró no era Paul, sino que era nada menos que Jorge. Así que por lo tanto, ahí se había roto esa lista de filtraciones de los eliminados, porque Jorge no fue el eliminado, sino que fue Paul. Pero ahora con esta nueva lista, vamos a ver si ahora sí se siguen estos órdenes de eliminación o nuevamente se rompe muy pronto en estos días. Y por tal consecuencia, díganme, ¿creen que en verdad esta nueva lista que se está filtrando en las redes sociales se va a cumplir al pie de la letra como se menciona los eliminados o creen que volverá a fallar otra vez? Y también comenta, si en verdad esta lista se llega a cumplir, ¿te gustaría ver en la gran final a Jorge, a Emilio, a Poncho y a Sergio como los finalistas buscando así el gran campeonato de ganador? Y también comenta, ¿crees que en verdad Wendy va a salir de la casa o crees que va a continuar para llegar así a la gran final? Y por último, como te mencioné, si esta lista se cumple, ¿te gustaría ver a Sergio Mayer o a Poncho de Nigris como los campeones? Coméntalo en los comentarios. Eso es todo por mi parte, si te gustó el video suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Y gracias por tu atención, y sin más que decir, me despido. Y gracias por ver el video suscríbete a mi canal. Gracias por ver el video suscríbete a mi canal. Gracias por ver el video suscríbete a mi canal.